de quincena, muy buenas noticias, la que nos espera para el día de hoy, hay condiciones muy agradables, medio nubladas, a despejadas, no hay posibilidad de precipitación, hoy nuevamente descansaremos de las precipitaciones, a tomarlo en cuenta porque únicamente para hoy, ya que mañana se viene con ganas la posibilidad de precipitación, un 60% es el pronóstico de lluvia para mañana sábado, pero vamos a disfrutar hoy viernes, tenemos una temperatura de 25 grados acá en el centro de la ciudad de Monterrey, el viento muy ligero a tres kilómetros por hora, la humedad con el 98% y la presión atmosférica reportando mil ocho milívares, como amanecemos en los diferentes municipios que conforman el área metropolitana, hay valores de 23 grados esta mañana en Santiago, reportamos también los 23 grados en Santa Catarina y García, se reportan los 24 en San Pedro, Guadalupe, Juárez, Cadereyta y tenemos ya los 25 en Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Monterrey, para esta jornada hay condiciones como ya le mencionaba, despejadas a medio nubladas, no hay posibilidad de precipitación, muy escasa nubosidad la que tendremos, la máxima llega a 36 grados por la tarde y por la noche el valor descenderá a los 31, para los próximos cuatro días prepárese porque vienen las lluvias, así es, gracias a estas condiciones de lluvia disminuye la temperatura ligeramente, estamos hablando de la temperatura máxima que marcará valores de 34 y 35 grados mínimas en 23 y 24, la condición de nubosidad y lluvia aparece mañana sábado con un 60% y se mantiene para domingo, lunes y martes con un 20 y un 30% el pronóstico, vamos con la imagen de radar en donde podemos ver un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental, otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano y se le suma la onda tropical número 33, estos tres sistemas permiten el flujo de humedad sea un poquito más abundante proveniente del Pacífico y del Golfo de México y de esta manera traiga consigo estas condiciones nubosidad y lluvia para los estados ya mencionados, sectores del noroeste, occidente, sur y sureste del territorio mexicano, el día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 42 minutos y también el día de hoy cambiamos de fase lunar, esto ocurrió a las 5 de la mañana con 37 minutos, hasta aquí con mi reporte, volveremos adelante, muy buenos días.